Realmente nosotros acostumbramos que los viernes en la nochecita un grupo nos reunimos en la calle 90 a echar la jugadita dominó normalmente de nada pues, para divertirse y eso de las 9 y 10, 9 y cuarto, se fue la luz realmente, caramba, fue bastante incómodo porque actúa sobre la parte psicológica de la misma vida de la persona aparte de que después que vino, que vino una hora luego, que serían las 10 y cuarto ya la gente comenzó a original que se le dañó esto que ahorita un amigo se acaba de desprender de acá que venía un técnico a revisar el aire acondicionado y no podemos vivir sin aire acondicionado que le iba el técnico a revisar porque parece ser que se le había quemado la unidad entonces, mire, es bastante incómodo con una situación bastante difícil que estamos viviendo en Maracay principalmente que es a donde estamos y en un sector tan caliente como este realmente, caramba, yo pienso que es una insuficiencia técnica de parte del gobierno nacional que no ha podido determinar realmente esa situación cuando realmente, yo tengo 61 años y realmente eso nunca se había visto los negocios que viven de la arepita que a esa hora va la gente a comer se cierran también porque realmente no puede, no puede una situación difícil, difícil caramba, tendremos que estar a la voluntad de Dios en esta Venezuela y en Maracaibo más que todo con este calor que están haciendo a una situación que es bastante difícil yo lamento la situación pero realmente me parece que es una falta de respeto a la integridad del ser humano sin aviso y sin nada que de pronto se fue la vida nada 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 nada